Hoy te enseño la ubicación de los 6 ojos de Buda y cómo encontrar al jefe Shigandang. En primer lugar, deberemos llegar al acantilado del terror. Para llegar hasta aquí, deberemos haber derrotado al rey de la arena ondulante. En esta misma zona, hay un altar llamado Valle de la Desesperación. En esa misma zona, podremos ver un puente de madera. Si continuamos su sendero, llegaremos al acantilado del terror. Y poco después, llegaremos a los primeros ojos de Buda. Poco después, podrás descansar en el altar llamado Guarida del Vendaval. Desde aquí, cogeremos todos los ojos. Partiendo desde el altar, iremos hacia la zona izquierda. Después de superar a unos enemigos y cruzando una gran puerta, podremos distinguir tres caminos. La siguiente cabeza con los ojos de Buda se encuentra en el camino izquierdo. Cuando hayamos llegado al desvío del camino, ya podremos oír la voz de la estatua. Vamos a volver sobre nuestros pasos para continuar nuestro camino y encontrar la tercera estatua. Esta se encuentra en la misma zona donde venceremos al boss Madre de Piedras, que forma parte de la misión del Hombre de Piedra. Te dejo la guía completa en la descripción y en el primer comentario. Si después de vencer a la Madre de Piedras, nos damos la vuelta y avanzamos por la izquierda, encontraremos los terceros ojos. Vamos a volver al punto de partida. El altar guarida del Vendaval. Ten en cuenta que puedes utilizar el objeto que tienes en el inventario para viajar rápidamente como si de la teletransportación de Goku se tratara. Si sigues el camino de la derecha, verás un andamio de madera, donde varios enemigos te disparan proyectiles. Sube por las escaleras de madera hasta el andamio. Allí es donde encontrarás los siguientes ojos. Los quintos están muy cerca de los anteriores. Si nos fijamos bien desde el andamio, podremos verlos al otro lado. Solo tendremos que cruzar la grieta donde se encuentra, por cierto, el Hombre de Piedra. Si seguimos avanzando por este camino, encontraremos el siguiente altar, Llanura Roca Eterna. Y a su izquierda encontraremos los últimos ojos de Buda. Una vez hayas recolectado los seis ojos de Buda, dirígete a la arena que se encuentra a la izquierda del santuario de Roca Eterna. Esta es la misma arena donde luchaste contra Vanguardia Petria. Cerca de la entrada verás una roca con caras talladas. Al acercarte, descubrirás que puedes entregar los ojos, lo que desencadenará una batalla contra Shigandang. Te deseo mucho ánimo en esta pelea. Te dejo el índice de guías en la descripción y en el primer comentario. Deja un like y suscríbete si te ha gustado y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete!